1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Te lo pregunto? ¿Colombiano? ¿Esto? 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 ¿No? ¿Mostro? ¿No? ¡Maríganle, maríganle! Dígalo, dígalo. ¿Estrangero? ¿Pequeñito? ¿Alto? ¿Marquero? ¿Cota? Sí, muy bueno para eso, yo soy muy bueno para eso. ¿Y yo? ¿Estrangero? No. ¿Defensa? No. Tampoco. ¿Lantero? Tampoco. ¿Chapo? Sí. ¿También es muy poquitos? Es muy poquitos. ¿Estrangero? ¿Estrangero? ¿Estrangero de un poco? ¿Estrangero de un poco? ¿De comienzo? ¿Chileno? ¿Colombiano? ¿Es el país o...? No, pero yo. ¿Yulioti? No. Eh... ¿Sosta? ¿Qué? Capito. ¿Tú? ¿Gamposo? No. Alto. Para nada. Fer. No. ¿Qué parece? Fer no. ¡Es buenito! Me mereces. Sí. No. 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 Me merece. No. No.